de todas las compras sólo una es un lanzamiento ¿qué está pasando? ¡Hola! ¿qué tal locuelos locuelas? bienvenidos a un vídeo de haul porque en verdad no lo he hecho nunca never a never pero no sé en qué vídeo os comenté así la idea y me dijisteis tira para adelante que esto interesa así que nada aquí os vengo a enseñar los perfumes que se han venido conmigo en lo que llevamos de 2020 os adelanto que son unos cuantos os adelanto que verlos juntos ha sido como un... en fin en fin los he dividido por categorías y ahora me vais a entender porque empezamos con la primera en primer lugar la categoría de repuestos porque esto es como cuando una se le acaba el zumo y lo apunta en la lista de la compra de oye que lo necesito pues básicamente perfumes especiales perfumes de los que voy por un segundo tercero cuarto ya no sé qué bote y cuáles han sido bueno pues por un lado el Acqua di Gioia de Giorgio Armani este me lo regaló mi hermana me habéis preguntado dónde lo consiguió ella lo consiguió por ahí en una tiendecilla de madrid pero en verdad yo lo he estado buscando y no lo encuentro el antiguo vale me refiero el nuevo está en todas partes así que no lo sé no lo sé y respecto a comprarlo por internet pues ya os dije es un a ver cómo lo decimos suave es muy difícil vale es muy difícil porque muchas veces la foto no se corresponde con la imagen entonces o habláis directamente con la web de oye vale cuál tienes o si no yo no me la jugaría yo intentaría seguir buscándolo por alguna tienda y como lo buscamos por el batch code que es lo más fácil todos los del 2019 hacia atrás bueno los primeros meses de 2019 me parece que todavía seguían siendo los antiguos pero bueno con el batch code todos los antiguos o sea de 2 si es de 2008 2018 hacia atrás va ok de 2019 ya nos la jugamos un poco si es de 2020 olvidados porque entonces es el luego ya está básicamente así que bueno de este pues lógicamente yo necesitaba un repuesto y me da pena porque seguramente este sea mi último frasquito mis últimos 50 mililitros de Acqua di Gioia ya sabéis que para mí es un perfume súper 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 especial donde los haya así que una vez más le doy gracias a mi sister que se acordó de mí porque y bueno y cuál ha sido el otro otro el que también os he hablado que es el hypnotic poison de Dior igual una edición antigua porque sí porque las nuevas ya sabemos lo que pasa pasa igual que con Acqua di Gioia este igual de 2018 hacia atrás todo ok cuanto más antiguo a ver ahí ya es lo que hay que jugar sé que eso también me lo preguntabais en el vídeo que os hice sobre la búsqueda por batch code y tal a ver lógicamente cuantos más años tiene el perfume más posibilidades tienes de que el perfume ya no esté en buen estado pero los perfumes aguantan bastante más tiempo del que nos ponen las cajas yo bien conservados tengo perfumes que tienen 15 años y están bien están perfectos entonces bueno ahí pues eso si me decís que estáis buscando uno de los primeros igual ahí ya no pero del 2013 2010 tal y cual es que huelen de bien de verdad es que no tiene nada que ver así que merecía la pena y después de los repuestos vamos ya a la chicha aparte de Acqua di Gioia también otro regalo porque a ver se me ha juntado reyes por un lado y mi cumple entonces pues bueno se juntaron así algunos cuantos regalillos otro que me regaló mi hermana fue el Burberry hair que qué os voy a decir de esto tenéis la reseña completa os la dejo por aquí porque de verdad es de estos perfumes que merecen la pena es súper versátil vale para todo y huele que te tiras para atrás además en este va a ser como un comentario de comentarios porque es así os pregunté si os parecía baccarat y a muchas me decíais que os pasaba como a mí que tenía así cierto ADN así que oye si queréis un poquito de esa esencia a la mitad de precio o menos pues oye con esto por lo menos os hacéis una idea también de a qué huele el famoso baccarat rouge de francisco cliente aunque bueno hay que ser claros el baccarat es mucho más top todavía es divino pero oye para quitarlo esa mansión este y de verdad tiene unas telas y no vamos brutales el otro día le llevaba y fue como madre mía de mi vida yo pues ojo que no me ha bañado en él madre mía de mi vida o sea de verdad de los mejores lanzamientos de los últimos años a mí me tiene súper contenta y bueno otro de los regalos fue el vanilla remix de los body sprays de victoria secret ¿merecen la pena estos body sprays? pues hombre la verdad que huelen muy bien rinden bastante bien además para ser body spray con estos unas 2-3 horas sí que les ahogo a la mayoría de body sprays con a la hora ya se me han ido este este dura y sobre el aroma la verdad que es una vainilla bastante buena y así para un uso pues sobre todo este le uso más para estar en casa o para planes muy relax o cosas así muy del día a día un recado tal pues que vas a comprar pues para una cosa así muy tranquilita el vanilla remix de victoria secret rinde muy bien y seguimos con los fallos los fallos porque no todo ha sido por supuesto con las compras a ciegas también se mete la pata y estos son un ejemplo de ello del primero que os voy a hablar ya no lo tengo está por ahí en otro barrio viviendo feliz y ya os hablé de él es el bronze gudes de stee lauder la versión eau de parfum fue una compra ciegas de estas de decir no no o sea face palm total total ya os lo mencioné además ese en el vídeo del fragrantica make me buy it el que hice con gaby pedroza si no lo habéis visto por favor no es que sólo veáis el mío es que vez el de ella porque yo es que me río un montón con gaby tenemos un gusto súper parecido o sea yo creo que si estuviéramos más cerca haríamos unos intercambios muy buenos porque es que lo que le gusta a ella me suele gustar a mí y viceversa así que oye pasa por su canal y le dais un saludito de mi parte y bueno cuál fue el otro la otra compra ciegas pues uno que os hice reseña de él bueno de estos los he hecho reseña ya de varios y es el vanila que lo he seguido probando y tal y es que es lo que os decía en el vídeo es que vamos a ver un perfume de montal que me dura tan poco y con una estela tan leve no sé no me es que no me acaba de conquistar o sea no no creo que la lié un poco parda con este perfume pero había que probarlo y oye si me hubiera salido también como me salió el sweet vanilla pues yo estaría súper contenta pero no ha sido el caso pero bueno no todo es así porque también ha habido compras a ciegas de estas que te sacan la sonrisa y qué compras a ciegas me han sacado la sonrisa bueno pues para empezar uno de estos que me hizo mucha ilusión fue el muse de angel el muse a ver el angel muse de mugler la versión eau de toilette yo ya tenía anteriormente la versión de parfum pero bueno como os comentaba también en la reseña que le hice a este perfume igual os la dejo por aquí también os la dejo en la cajita de descripción así que don't worry yo de todo lo que os hablo os lo dejo abajo con pelos y señales para que sepáis a qué perfume me refiero pero bueno sí que es verdad que yo tenía lo de parfum y me gusta valiosa es un perfume que me gusta un montón sobre todo es un perfume de aire libre de verdad ese perfume a mí es para ir a dar un paseo un día que ha llovido por el parque por lo que sea me pide eso mi piel de todas maneras no sé si alguna vez lo he comentado mi piel no doma los perfumes al contrario les suele amplificar entonces cuando son muy bestias conmigo muchas veces es como te has pasado te has pasado esos son ruidos de mi casa ese es mi padre silbando tenemos bandas oloras que vas a salir se te oye de fondo quiere saludar a cámara y después de la interrupción de un espontáneo del pasillo y de un helicóptero y esas cosas esto ha sido muy difícil grabar estos días así con tanto ruido tanta gente tanta vida o sea la vida es como que se ha escondido pero sigue sigue viva sigue viva no sé por dónde iba con angelmuse el caso vale sí sobre los usos tal cual vale este es mucho más llevable entonces si os pasa como a mí que tenéis esa facilidad de amplificar notas que está muy bien porque a mí me duran bastante los perfumes en comparación así pues con mis amigas y tal yo suelo batir más récords yo no todas las pieles funcionan igual hay pieles que es que de verdad les dominan se los comen o sea cogen un monstruo se lo ponen y es como madre mía de mi vida pero donde las he echado chiquillas y que ya no está no sé cosas que pasan bueno pues esta sería una versión mucho más suave si os pasa eso que buscáis monstruos iros a poner la versión eau de parfum sin lugar a dudas pero si queréis algo un poquito más llevadero más para el día a día o que simplemente el e de p el e de p el eau de parfum se os hizo muy duro muy tieso muy muy tieso qué clase de definiciones de perfume no sé es que tanto ruido a mí me aturulla pues id con él o de toilette que seguro que os va a gustar un montón aunque en españa en el sitio oficial de mugler no se encuentra en el stand de mugler del corte de castellana pregunté y me dijeron que por el momento nada de hecho se había retirado de parfum que en aeropuertos y eso sí no sé la verdad ni el chico me supo decir en plan pues mira que no sé no se entiende ni ellos yo que sé cosas de estas ahora también la habían quitado del último día que estuve en el stand no se están haciendo muchos cambios con mugler muchos 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 desde que lo compraron están ahí como remodelando está como mugler en reformas cerrado por reformas así pero bueno seguimos con estas compras a ciegas que salieron muy bien otro de éstos así amores de los últimos meses ha sido el nasty remix de Britney Spears os lo mencioné el otro día en el tag y la verdad que tiene la nota de iris muy bonita pero es un iris muy gourmand aquí tenemos el iris acompañado de la nota esta de cupcake de la nota de chocolate blanco y al final hacen que sea como un gourmand maduro no llega a ser empalagoso no llega a ser un gourmand con un aroma a cupcake muy claro muy pastelero vale está muy equilibrado con la nota del iris entonces acaba siendo de un elegante a la par que con el punto este que hago lo son no sé me gusta un montón creo que es de los de Britney Spears es el más sexy y el más maduro de todos los que he olido de su colección en verdad he tenido el 80% de la colección de Britney Spears en el armario se me va cayendo la chaqueta así en plan cerci vale al final me hielo pues eso este sería mucho más maduro pero no maduro en plan por edades y cosas de éstas no un perfume que tú dices ostras aquí han puesto tiempo y lo han estado mezclando bien y lo han dejado o sea como que se han molestado en hacer algo bonito y bien hecho y no han echado tres ingredientes de moda lo han movido y ya está por ahí es por donde voy y bueno el último descubrimiento hacia ciegas ha sido el Vanilla Blossom de Monfeb este le tengo desde hace nada y menos semana y media 10 días antes de que empezara todo esto o sea realmente los he recibido así como por los pelos bueno es una vainilla floral preciosa o sea si os gustan los florales con un toquecito de vainilla que no llega a ser en ningún momento dulce no llega a ser empalagoso esto no es gourmand estos son flores con un fondo de vainilla y maderas super bonito super femenino me encanta lo estoy usando un montón ahora para estar en casa y tal porque es un aroma súper suave pero que dura bastante en el tiempo es uno de toilette si es uno de toilette por cierto el frasco es muy monis frasco es muy como como antiguo no es de plástico y eso da un poco gran cosa pero no sé es mono pero es uno de toilette con una estela muy suave pero que dura bastante bien en la ropa en la ropa unas 5 horas una cosa así y bueno el otro día lo eché así pues no me lo puse yo me fui os hablo de cuando lo recibí vale antes de toda la cuarentena y todas estas cosas que yo no he vuelto a salir de casa o sea yo cuando vuelva a salir voy a ser más blanca que la hija de drácula o sea esto de estar sin sol y esas cosas es horrible pero bueno que a lo que os iba que me lo puse para salir y cuando volví a las horas se había quedado un aroma en mi habitación impresionante yo decía jolín la bomba de toilette así como tal chiflada además vale menos de 10 euros así que oye yo no sé por dónde lo veis pero yo te lo veo muy bien pero bueno continuamos pasamos a la categoría antojos desde hace tiempo y es que hace un año que yo probé por primera vez este perfume primera y única ¿vale? un spray en la muñeca así chimpún y ya está y le metí en la whistlist hasta ahora whistlist no whist, whistlist Tinaré de Lecuban de Minix oye qué contenta estoy de tenerla en la colección pero he de decir que el aroma me gusta un montón pero la estela y la duración me dejan bastante que desear por todo lo demás bueno ha sido como una compra semillas ciegas porque de una vez así tampoco se puede juzgar un perfume y mucho menos comprarlo y hablando de eso ahora os cuento, ahora os cuento pero bueno el aroma la verdad que me gusta mucho es muy mono, es muy yo es así una mezcla mandarina, vainilla, tal... ¡eh! rico, rico y bueno otro que tenía en la lista desde hace mucho time y que me tiene loca perdida, que lo estoy usando un montón estos días para estar en casa porque es que me da paz, me da tranquilidad es un perfume... ¡ay! tengo un hombro rebelde Mancera White Candy el frasco tipo leopardo ya ¿qué os parece? no sé si me gusta o no me gusta tengo tengo mis dudas pero el aroma me tiene es súper bonito es una especie de fragancia que por las notas parece más veraniega tiene un montón de frutas, tiene chocolate, tiene vainilla pero que luego cuando te lo pones realmente es como lo usaría todo el año en ese sentido es lo usaría todo el año la proyección, la duración, digno de un Mancera o sea esto es monstruito señores, monstruito y tiene un secado de chocolate con vainilla que a mí me tiene loca perdida por eso mismo le estoy usando tanto aunque ya sé que hay gente que estará pensando madre mía Marta ¿en serio estás usando esto para estar en casa? pues sí, uso lo que me pide el cuerpo no me quedo en si es... también os digo que uso el Vanilla Blassam o sea es que depende del día pero no me quedo en... ¡ay! como es muy caro lo guardo para ocasiones especiales tal... no, hace tiempo que dejé de hacer eso uso lo que me pide el cuerpo porque con la cantidad de cosas que tengo aquí pues eso, hay que darles uso, hay que darles uso y igual hay veces que éste le uso tres días seguidos y luego le dejo abandonado una semana no lo sé, cosas que pasan pero vamos ya os digo que éste se merece una reseña no sé cómo lo veis pero yo creo que éste se merece una reseña propia porque mamita esto esto cómo está y bueno vamos con el último de todos que por eso me reía yo de no es que de una vez no se puede probar vale luego pasan cosas como ésta os la enseñé ya, os hice reseña esto fue una mora primera olida señores esto fue que yo me pasé por allí estaba probando así las nuevas tal... estaba de hecho con las exclusivas y me giré y veía está y dije anda pues ésta no la había visto yo tal no sé qué la probé, me di un paseo por el corte inglés me di un paseo ¿eh? y volví oye que me la llevo pues así tamaño grande de 100 así a tope de power rosa, vainilla, coco, todo suave, todo tranquilo o sea es lo que os decía es una fragancia muy calmada no es un monstruo pero a mí el aroma me tiene chifladita así que nada después de enseñaros todas las vergüenzas porque es que madre de mi vida vaya montonera en estos últimos meses no sé ni qué deciros ahora mismo, no sé ni qué deciros que... en fin después de enseñaros ya mi vergüenza la verdad que estos meses han sido muchos ¿vale? o sea se han ido juntando muchas cosas ¿vale? ha sido ahí como un pum 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 ya que sé, es que hay meses muy... hay meses muy locos y hay meses muy relajados por ejemplo marzo va a ser un mes muy tranquilo con esto de la cuarentena va a ser el mes del ahorro porque no voy a comprar nada porque ¿para qué? así que nada, contadme ahora a vosotros cuáles han sido esas últimas compras que os han llegado así a la potaito recomendadme porque cuando acabe todo esto me pienso ir de excursión perfumil así por todo lo grande porque de verdad que ganitas, que ganitas de salir pero bueno nos vemos muy próximamente ya sabéis si estáis suscritos al canal os llega la notificación que durante todas estas semanas vamos a seguir teniendo contenido extra así que nada locuelos locuelas cuidaos mucho 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 y en vez de un abrazo un choque así de codos de estos así que se llevan ahora y nos vemos súper pronto ¡cuidaos eh! ¡hasta otra! ¡chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!